¡Suscríbete al canal! Amor familiar con la que muchas madres trabajadoras se van a identificar y que yo creo que es una historia bien linda que Telemundo comienza a presentar comenzando esta noche, noche del gran estreno. Para darnos un adelanto, me acompañan aquí las estrellas de esta gran producción de nuestra cadena, Eugenio Siller y Litsy, bienvenidos. Muchas gracias. Óyeme, bueno, déjame decirles, yo he sido una gran fan de la película que fue protagonizada por Jennifer López, la he visto con mi hija y yo lo que me preguntaba siempre al principio era, pero ven acá, si eso pasa en dos horas, ¿cómo lo van a hacer una novela tan grande? Y hay una explicación, quiero que me hablen un poquito de eso. Cuéntale. Bueno, pues, la película realmente, el escritor lo estaba diciendo, imagínate, hace una telenovela en una película que es totalmente redondita y que está perfecta en 90 minutos, yo creo que es un gran reto, pero a mí parte de lo que me encantó fue que cuando me mandaron la sinopsis de la telenovela se me hizo espectacularmente bien escrita, porque vas a ver lo que pasa antes, en medio y después, desde que ella vive en México, por qué se tiene que salir de su pueblo natal, de donde ella es, cómo llega a trabajar al hotel, mi vida por aparte. Tú eres como un ingeniero, ¿no? Un constructor. No, ahí lo estoy haciendo como una especie de investigación de mis empresas. Ah, ya entiendo, estás de agente encubierto. Porque tú eres el jefe de todos estos que están aquí. Exactamente. ¡Uh, qué interesante! Entonces, la verdad es que la adaptación está muy bien hecha. La película la ves en dos capítulos, es el capítulo 5 o 6, donde ellos se conocen. Y está igual, en la película y todo, o sea, la gente que está esperando ver toda esa magia de la película, la va a poder ver, está completamente. Pero extendida, extendida. Y, claro, y más, ¿no? Y de dónde vienen y por qué Marisa decide irse a los Estados Unidos, por qué toma esa decisión tan fuerte de llevarse a su hijo, de separarlo de su papá. Y, bueno, esperamos que todo salga increíble como todos estamos esperando. Mira, a mí lo que me gusta de la película es que es una película que puedo ver con mi hija. Que sigue siendo novela, tiene drama y tiene todo eso, pero es para la familia. Y que al mismo tiempo tiene ese romance, porque cuando uno llega a la casa por la noche, después de un trabajo tan fuerte, a todos nos gusta soñar y desconectarnos. Y yo creo que eso es lo lindo que tiene la novela. Sí, esta novela es... Y tiene, perdón, camaradería entre las chicas, que eso a las novelas les va a encantar. Sí, bueno, se dan unas divertidas ellas ahí en el salón de todas las mails. Impresionante. Sabes que tiene como los toques justos de comedia, de drama. Y es una novela que nos va a educar en muchos aspectos para los inmigrantes. Nos vamos a todos a reflejar de una u otra forma a toda la gente que se va a otro país a vivir. Es decir, cómo te acostumbras a una cultura, a un idioma diferente, a la comida, a la manera de trabajar, todo. Yo creo que a la gente le va a gustar. Es una historia muy bonita. Bueno, nos estaba contando, Eugenio, durante la etapa en que nos estábamos maquillando antes del programa, de que él vio la película y fue entonces cuando se enamoró más todavía de la historia. ¿Tú viste la película? ¿Qué pensaste? Yo la vi cuando salió y me encantó. Y la volví a ver, obviamente, para todo este proceso de la telenovela. Y a mí me parece mágica y me parece perfecta de principio a fin. Es un cuento de hadas maravilloso. Y a qué mujer no nos gusta soñar con eso. Y tener la oportunidad de interpretar este personaje tan soñador, tan luchador. Y de encontrar un príncipe. Y de encontrar un príncipe como él. Romántico, que dice todo lo perfecto. Es todo perfecto, peinado perfecto, está divino siempre, huele perfecto. Dulce, comprensivo. Sí, no, bueno, imagínate. Generoso, ¿qué más se le puede pedir? Yo se lo voy a cuidar. Pero no he encontrado el amor, mira. Bueno, pues para que tú veas, el rompecabezas te dio. No se los voy a cuidar, ¿eh? No se pongan celosas. No, y sobre todo quería decirles que el niño, el protagonista infantil de la novela, ya estoy confundida, definitivamente lo tuvimos aquí en el show, es un tremendo niño prodigio. Así que yo creo que él le va a añadir también mucho picante y mucha hernura a la producción. Sin duda, tener esta parte también de mamá. Yo tengo dos sobrinos que los amo, Luca y Sebastián, que seguro me están viendo. Los amo, niños. Ya me siento mamá de ellos. Y entonces aplico todo lo que hago con mis sobrinos para convivir con Jorge Eduardo. Y creo que la química está. Qué chévere. Y la gente lo va a ver. Bueno, quería mencionar que ustedes dos cantan la canción tema de la novela. Sí, también. O sea que están súper compenetrados. Felices de la vida de poder estar actuando y cantando el tema, que se llama Amor sin final. Ahí ustedes cantaron. Ahí está, de ayer. Anoche, en el estreno para... El claquetazo. El claquetazo para los empleados de Telemundo y para los fans de los social media. Así es. Estuvimos cantando. Es una canción que compuso Eugenio con Marco Flores. Y bueno, pues fascinados de cantar a dueto y de compartir esta pasión que tenemos los dos por la música y por... Pocas veces pasa que de repente te pueda tocar pues una compañera, tu compañera protagónica que pueda cantar o tu compañero protagónico. Y aquí pues nos juntamos y lo estamos disfrutando mucho, nos divertimos. Es una pareja, es un cuento de hadas también en la vida real. Oye, los felicito. Voy a estar ahí pegada en el televisor esta noche viendo una Mayra en Manhattan. Con tu hija. Con mi hija. Con mi hija. Y incluso voy a tratar de conquistar a mis hijos porque ellos de vez en cuando ven un capítulo aquí y allá y yo creo que a lo mejor como vieron la película les va a gustar. Claro, a ellos también les gusta soñar y para que aprendan a ser caballeros como tú cuando sean grandes. Exacto. Ahí tienen la hora del estreno esta noche a las 8, 7 Centro por Telemundo. Vamos a una pausa y regresar. Bueno, más y más padres están optando por no vacunar a sus hijos. Algo que puede ser...